El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos un tema supremamente importante para el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el panorama del agua potable en esta zona de Santander? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con el páramo de Santorbán? Que surten precisamente los ríos que es la que nos da el consumo de agua aquí, el mínimo vital. Y yo le metí un tema adicional a última hora que es lo que tiene que ver con la venta de las acciones, el poquitico y el 3.94% de las acciones que quiere el alcalde vender del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Y este tema para analizarlo con expertos. Inicialmente nuestro analista de cabecera, el doctor Sergio Isdardo Muñoz, a quien le decimos bienvenido. Muchas gracias, Juvenal. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Juvenal. ¿Qué va a pasar con el mundo? Van a ser no por ideas, sino por el agua. Sí. Tuvimos hace unos días también un análisis sobre el tema de la venta del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Tuvimos aquí en nuestro programa al presidente del sindicato. Tuvimos a una experta también en el tema de servicios públicos. Pero hoy tenemos al concejal Jorge Flores, quien en el marco de la celebración del Día del Agua, en el Consejo de Bucaramanga hizo una magistral exposición sobre el tema. Bienvenido, concejal. Bienvenido. Bueno, un saludo a todos los televidentes, a usted, Juvenal. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Así es, esta semana en el Consejo de la Ciudad hemos desarrollado un debate a propósito de la minería a gran escala en la provincia de Soto Norte y en el páramo de Santo Urbán. Y hemos invitado al director de la CMB, a la gerente del acueducto, a los secretarios de despacho, principalmente de planeación de salud y medio ambiente y infraestructura. Y también quiero recordar a propósito de esta semana, que es el Día del Agua, hoy salió un informe del DANE donde nos está diciendo que los estudios del agua hechos por la Universidad Externado de Colombia señalan los grandes índices de contaminación por metales y por químicos como el mercurio que vienen padeciendo las aguas, no solamente en Santander, sino en todo el territorio nacional. Así es, concejal. Bueno, yo les propongo entonces aquí a mis panelistas que tomemos, son tres temas, tomémoslos entonces inicialmente con el tema del mínimo vital, que digamos es un término nuevo dentro del argot comunitario. Inicialmente, apreciado Sergio, ¿cómo podemos o qué podemos conceptualizar sobre el tema del mínimo vital? ¿Qué es? Bueno, Juvenal, la constitución política de Colombia, la jurisprudencia, el desarrollo normativo en el país nos han empezado a dar a los ciudadanos las bases suficientes para garantizar ese derecho, el derecho al mínimo vital, el derecho a que los colombianos tenemos la garantía constitucional, legal, incluso jurisprudencial, porque eso hay que pelearlo en todas las esferas, de que el agua llegue a nuestros hogares y que en muchos casos, y ahora le vamos a preguntar al concejal qué es lo que está sucediendo en Bucaramanga particularmente, no se cobre un consumo mínimo que se ha considerado que es el mínimo vital. Y ese creo que es uno de los aspectos más progresistas que puede tener una sociedad como la nuestra. Lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, eso en el papel se ve muy bonito, eso en el papel suena bastante bien, pero cuando uno escucha al concejal Jorge Flores con la exposición que hizo en días pasados en el consejo y ve las denuncias, incluso un video que van a ver ahora ustedes más adelante, en donde grandes zonas del territorio santandereano de Bucaramanga, que se supone es la capital y que tiene unos índices de desarrollo humano muy grandes, muy elevados, pues uno va a las zonas rurales, uno va a sectores grandes de la población y ve que eso queda en carreta, queda en el papel, que eso no se está aplicando y más allá de que le llegue el agua, de que no se la cobren, pues esa realidad no la tienen miles de familias en el departamento y también, por supuesto, hoy tenemos aquí el concejal de Bucaramanga en el área rural de Bucaramanga. Y además, con un agravante en el área rural, los acueductos rurales con una deficiencia en la calidad impresionante, el índice de riesgo de calidad de agua potable, el IRCA, que es el que mide la calidad del agua potable, pues por las nubes, unos indicadores que desbordan cualquier tipo de posibilidad de tomar y de consumir para el ser humano esa agua que le llega. Así que... ¿Ese mínimo vital, apreciado Sergio, ese mínimo vital es una normativa nacional y debe ser aterrizada por los consejos o ya está determinado nacionalmente y los consejos no tienen nada que ver? No, ya está regulado, ya está regulado. El tema es que los servicios de acueducto en el país tienen que garantizar, a través de, obviamente, unos subsidios y unas operaciones financieras que ese mínimo vital llegue a las personas que más lo necesitan y que no tenga un costo para las familias, que no esté dentro de la canasta familiar como un costo adicional. Que si usted va a consumir más de ese mínimo vital, pues incluso haya hasta castigos, ¿no? Les cobran más de lo que se cobra normalmente. Es una regulación bastante compleja, pero que busca finalmente que las familias menos favorecidas tengan acceso a ese consumo de agua potable que le garantice, por lo menos, como su nombre lo indica, el mínimo vital, el mínimo para vivir. Sí. Consejal Flores, ¿cómo está la iniciativa del mínimo vital en Bucaramanga? Recordemos también que cualquier decisión que se tome en Bucaramanga, específicamente con el acueducto, pues va a repercutir en todo el área metropolitana porque es la que surte también a los municipios de Piedecuesta, Girón y Florida Blanca. ¿Cómo va ese tema? Mire, en un derecho de petición que le presentamos al acueducto metropolitano de Bucaramanga, este año nos informa que durante el año 2016 se presentaron 502 solicitudes de servicio de conexión de agua. Esto nos indica que hay un número importante de personas que está dejando de recibir este pesado líquido. Además, están las demandas de varios sectores rurales donde nosotros evidenciamos, como es el caso de La Malaña, como es el caso de Villa Carmelo, como es el caso allí en Capillabaja, donde hay unas escuelas que están pidiendo, necesitamos agua potable para nuestros niños. Hay unas sentencias de la Corte Constitucional, la TC222 de 2014, que está diciendo que el agua es un derecho humano, pero en caso de que una persona no lo tenga hay que darle 20 litros mínimos por persona diarios, que son lo que usted gastaría en sus necesidades domésticas. Nosotros lo que estamos reclamándole a la Secretaría de Planeación es que rápidamente inicie el convenio con el acueducto metropolitano de Bucaramanga para garantizar este mínimo vital. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría de Planeación. Además, a la Administración Municipal de Bucaramanga adelantar proyectos ante el Departamento, ante el programa de aguas, para que junto con la Nación y con el Departamento y el municipio podamos llevar el agua o los acueductos a donde no los hay, sobre todo, principalmente en el sector rural. Ahora, ¿el acueducto qué dice? No, es que yo no garantizo en el sector rural el servicio porque está fuera del perímetro urbano. Entonces, nosotros decimos cómo es posible que hoy el acueducto esté pensando en llevar agua hasta Lebrija, pero no sea capaz de brindarle agua a donde precisamente, en Bucaramanga, donde precisamente está el embalse del río Tona, donde está la planta de tratamiento de angelinos. En el caso, por ejemplo, de La Malaña, hay un tanque que provee no solamente a toda la comuna 14 y 13, sino a otros barrios de Bucaramanga y está ahí en La Malaña, en el sector de Morro Rico, en la planta de tratamiento de agua. Y ahí están las familias que están sin agua. Entonces, nosotros decimos, hay que buscar con el acueducto, hay que buscar con la Administración cómo modificamos las normas que prohíben que el acueducto preste este servicio a los habitantes del sector rural. Máxime, por ejemplo, en el caso allí del norte, Vía Colorados, que están los barrios Villacarmelo, Villaluz y también está el sector rural Vijagual, se podría tomar agua del tanque que está entre Colorados y El Pablón y llevar cuatro kilómetros más esta tubería y poderle brindar a estos sectores rurales. Entonces, el llamado al acueducto es a que no le hagamos como simplemente un formalismo diciendo la norma no nos permite, entonces, por lo tanto, no vamos al servicio. La invitación es a poder garantizar el agua como derecho humano. Bueno, el acueducto metropolitano de Bucaramanga, a propósito, sin querer uno ser el abogado del diablo, el acueducto metropolitano de Bucaramanga pues tiene, lógicamente, una gran oportunidad con el tema de Lebrija. Y es que el tema de Lebrija es que lo va a financiar la Gobernación de Santander. Primero, es mucha plata que le va a entrar al acueducto ahora que no la tiene. Y en segunda instancia es porque, además, después de construir las redes y llevar el agua, pues, lógicamente, hay una facturación, una facturación durante mucho tiempo que va a mejorar el tema financiero del acueducto. Ahora, y no es lo mismo de llevar de pronto a una vereda donde toca llevar unas redes y hay una casa aquí, otra a 5 o 10 metros y así sucesivamente. Y aunque, pues, el agua es muy importante, fundamental para la vida, pero también hay que mirar lo que dice el señor alcalde. Y es que el acueducto no es una empresa, no es una beneficencia, es también una empresa que necesita plata para sostenerse. Doctor José Luis Nardo. Juvenal, yo quisiera, sobre ese punto, subrayar lo siguiente. Claramente no se puede satanizar el hecho de que el acueducto quiera abrir nuevos mercados. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que si el agua alcanza, si toda esa inversión grandísima que se hizo en la represa del río Tona para tener allí un almacenamiento de agua, pues, le sirve a la comunidad de Lebrija, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. Y nosotros que, digamos, vivimos autoflagelándonos diciendo, oiga, mire, por ejemplo, los paisas y los paisas y los paisas, mire, las empresas públicas de Medellín, ¿qué hacen las empresas públicas de Medellín? Pues ahora en mercado, incluso ya son multinacionales, ya cruzan la frontera del país y ofrecen servicios públicos en muchos territorios nacionales e internacionales. Así que el acueducto de Bucaramanga está llamado a ofrecer esos servicios de agua a Lebrija, está llamado a ofrecerlos en donde su capacidad técnica y financiera le permitan, pero pues claramente, y creo que esa es la observación que hace el concejal Flores, y es, oiga, de todos modos, hay que hacer ese trabajo, pero no podemos olvidar que en el sector rural de Bucaramanga tenemos un déficit del 80%, ojo con este dato, el 80% del sector rural, del área rural de Bucaramanga, no tiene acceso a agua potable, y creo que eso es una tragedia enorme en pleno siglo XXI, con la ciudad de Bucaramanga como líder en muchos indicadores de desarrollo humano, de desarrollo social, de desarrollo económico, que hoy tengamos que decir que el 80% del área rural de Bucaramanga no tiene acceso al agua potable, y creo que debería darnos vergüenza a todos los bumangueses y la administración municipal. Y, concejal Jorge, usted que hace parte de la coalición del alcalde Rodolfo Hernández, yo creo que tienen una responsabilidad enorme y no pueden pasar en blanco, en esta asignatura como están pasando en blanco en muchas. Yo se la pongo así, concejal Jorge, el alcalde, como, digamos, presidente de la mesa directiva del acueducto, salió a hablar del tema de la venta de las acciones, pero no le he escuchado una sola palabra sobre el tema del mínimo vital. Usted que le habla al oído, es amigo, cercano a su organización política, ¿le he escuchado algo? Bueno, nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones con el alcalde de Bucaramanga y le hemos dicho desde un principio, lo que le sirva a la ciudad, nosotros apoyamos esta administración de Rodolfo Hernández, pero lo que no también vamos a hacer es control político. Eso fue lo que hicimos ayer, le dijimos, hay unas metas en el plan de desarrollo que obligan a que el municipio cuente con él y garantice este mínimo vital. Estamos exigiendo que se den los rubros presupuestales para poder desarrollar los convenios y llevar el agua a todos y a todas, no solamente en el sector rural, también en el sector urbano hay muchas pilas públicas que son alimentadas con estos convenios del acueducto metropolitano. Pero en el tema de la administración municipal, nosotros también hemos sido críticos. Yo estuve en una reunión donde Rodolfo en el auditorio del acueducto metropolitano Bucaramanga, reunió más de 500 trabajadores para plantear su propuesta de sacar las acciones readquiridas del acueducto, que esa es una acción del 3.94. Y ahí yo le dije, alcalde, no creemos que es buena esta opción de entregársela a particulares, que sea una acción de abrir una pequeña compuerta para que empiecen a los privados a apoderarse de la última empresa que nos queda, que es el acueducto metropolitano, porque ya en anteriores gobiernos liberales, quiero señalar, se vendieron empresas como el gas, el gas se le entregó a manos privadas, la empresa electrificadora de Santander también. Y nosotros lo que le hemos dicho al alcalde también el día que se instaló, el primero de marzo, en las sesiones ordinarias que bajó el alcalde al consejo, le reiteramos al alcalde, miremos con la gobernación, la gobernación está preocupada y ha manifestado en contra de la venta del acueducto. Pues miremos que este ente, que también tiene una responsabilidad, y los alcaldes del área metropolitana tomemos el recurso, pero que siga siendo pública. Si la gobernación entra a ser accionista y los alcaldes del área metropolitana que también reciben del servicio, preferimos porque igual siguen siendo del Estado. Esa es una propuesta que le hemos planteado al alcalde de Bucaramanga. Concejal Flores, este video, vamos a verlo y posiblemente hablamos al respecto. Bueno, parece que se bloqueó un poquitico. El video es juvenal, mírelo ahí. Juvenal. Es un video, mientras lo ponen, que realmente desnuda una realidad en el área rural de Bucaramanga. Creo que hay ahí una responsabilidad social enorme que tienen las personas que hoy están al frente de la administración municipal. Tener que ver y escuchar a estos niños que nos van a mostrar ahora en el video, señalar que no tienen cómo tomar el agua que tienen ahí en el acueducto veredal, que les aparecen ranas, sapos dentro de esas pilas. Este es un video que hicieron unos niños de la escuela Capilla Baja, que está ubicado en un sector rural de Bucaramanga. Ellos lo que reclaman es que los niños de la escuela, pues como lo decía, pues el vinardo, viene un agua que viene contaminada con barro, que viene contaminada con algunos animales y que le está generando bacterias en el estómago. Los niños padecen de diarrea. Por eso nosotros decimos, entendemos el tema del costo que lleva. Es un costo alto y por eso decimos, hay que gestionar no solamente con el municipio, sino con los demás entes territoriales del departamento y la nación para que le demos solución a los niños y niñas. Recordemos que los niños y niñas son sujetos de especial protección constitucional. O sea, no solamente está el tema del derecho al agua como un derecho humano y fundamental, sino que en caso de niños, aquí hay que dar una mayor garantía. Entonces, si no puede el acueducto garantizar este derecho, pues hay que construir acueductos veredales. Sí, veamos el video entonces que nos ha preparado el concejal Flores. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que nos ha preparado el acueducto? Como un caramangas que haya, el agua baja bien, bien limpia. Y también le vamos a hacer una demostración del agua como baja. Eso no es injusto. Eso no es justo como el agua está bajando. Y como nosotros, no es porque como seamos del campo, nos tienen que olvidar, echarnos por ahí en un rincón como si no existiéramos. Eso no es justo. Y también yo y mis compañeros, mis profesores y los padres de familia fuimos a limpiar el tanque. El tanque había mucha, pero mucha basura. Había sapos, habían cangrejos, había de todo. Barro. Y había hasta barro, había de todo. Está muy sucio. Y nosotros, nosotros como seres humanos, tenemos también el derecho a tener el agua limpia, a no tomar de eso. Porque hasta tomar de esa agua, hasta nos podemos dar una infección. Y eso no es justo. Porque todos tienen el mismo derecho a tener su buena alimentación y su buena salud con el agua. Y además, cuando nosotros hacemos educación física, nosotros nos tenemos que tomar esa agua. Porque no hay más de donde. Y no podemos hacer... Eso no es de hace cinco días, eso les lleva casi dos años. Entiéndanos, por favor. Escúchenos. Porque tampoco es justo. ¿Dónde fue el video? El video es en el sector rural que se llama La Capilla Baja. Y hay una escuela ahí que es la escuela de Bosconia, más conocida como la escuela de La Capilla Baja. Entonces, esta situación es muy similar a la que se presenta en La Malaña, donde también está la escuela de primaria allí de La Malaña, donde existen de pronto tanques de almacenamiento de agua de las quebradas, pero no hay potabilización de la misma. Y al no haber potabilización de la misma, se están contaminando y se están enfermando los niños y niñas. Mire, me están escribiendo aquí por el chat que están viendo el programa y dicen la comunidad de la vereda San José en el Alto de los Padres construyeron y administran su propio acueducto desde hace más de 20 años. Hoy requieren de una PETAP, que es una planta de tratamiento de agua potable. Y la alcaldía de Bucaramanga en diferentes administraciones no invierten recursos en ese proyecto, porque siempre lo condicionan a que el acueducto de pasar a manos del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Dice que son cerca de 400 usuarios que cancelan mensualmente 12 mil pesos por cada cometida. El acueducto San José alcanza a cubrir 5 manzanas del barrio Buenavista en la zona oriental de Bucaramanga. Así que, pues casos como estos que están aquí en las goteras de Bucaramanga, el barrio Buenavista, queda en la comuna 14, está dentro del área urbana y hoy por hoy no tiene servicio de agua a través del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Así que, pues temas como este. Claro, el concejal plantea el tema de Lebrija. ¿Cómo nos vamos a ir para Lebrija si no hemos resuelto? Yo creo que en parte, obviamente tiene razón, aquí me hacen una, otra propuesta en el chat, otra persona me dice, no se olviden de la bomba de tiempo Carrasco y dicen, ¿será que Lebrija hace canje con Bucaramanga y que Bucaramanga le dé agua y ellos nos reciban los residuos sólidos? Entonces la gente empieza ya a proponer, digamos, alternativas. Lo que sí es cierto es que el tema del agua no es un tema menor en Bucaramanga. Pareciera que como la mayoría de los habitantes del área urbana abren la llave y encuentran agua potable de altísima calidad porque eso sí hay que decirlo, el agua que llega a los hogares de la mayoría de los bumangueses y habitantes del área metropolitana es de altísima calidad. No podemos obviar por eso la realidad de miles de familias en el área rural de Bucaramanga, del área rural, del área metropolitana también, que no tienen acceso a ese servicio de esa altísima calidad y que necesitamos hacer esfuerzos muy importantes para que esas personas también tengan acceso a lo que usted ha introducido al comienzo juvenal, el tema del mínimo vital. O sea, hoy por hoy ese precepto constitucional, ese derecho fundamental no se está cumpliendo en Bucaramanga y creo que nos tiene que llamar la atención esta realidad. Es la primera deuda que tiene entonces el señor alcalde, esperemos que se manifieste en los próximos días antes de que venda el pedacito del 3.94% de las acciones que nos diga primero qué va a pasar con el mínimo vital que como ustedes lo acaban de apreciar y lo acaba de demostrar el concejal Flores, la situación es lamentable especialmente en la zona rural donde los niños no tienen posibilidad de tener acceso a agua potable. Son las 10.27 minutos, estamos en vivo y en directo, les voy a presentar nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como Corrillos en Twitter arroba Corrillos R en nuestro canal de YouTube usted nos puede encontrar como Corrillos Medios y en nuestra página de internet que además de ver la señal en vivo y en directo del canal Televisión Ciudadana también pueden informarse del acontecer diario en materia política a través de www.corrillos.com.com Mensajes y ya volvemos. Hola El compromiso del colegio Nuestra Señora de Belén es con la familia y con nuestros estudiantes nuestra formación es personalizada es integral y es activa el propósito es que nuestros estudiantes salgan como ciudadanos responsables ciudadanos que sepan vivir y convivir con su entorno que además tengan todas las habilidades y todas las capacidades para poder desarrollar su vida laboral y su vida personal para que puedan hacer una contribución al país al país al entorno a la ciudad y a sus propias familias y más que todo a ellos mismos que están a la ciudad y más que todo sepan y más que todo en la ciudad Porque en el Colegio Nuestra Señora de Belén, somos todos una gran familia. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Buenestrada para invitarle los sábados a partir de la una de la tarde y los domingos a las cuatro a disfrutar de acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñanos. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TBC, Nuestras Noticias. Noticias TBC Continuamos en Corrillos. Hoy estamos analizando el panorama del agua en el área metropolitana de Bucaramanga. Y contamos con Sergis Nardo Muñoz, un experto en el tema de planeación, analista político y ahora es uno de nuestros analistas de cabecera. Y el concejal Jorge Flores que hace unos días se volvió protagonista haciendo un muy importante debate sobre el tema del Día del Agua y entre el tema del mínimo vital y el páramo de Santurbán y puso a revolver a todo el mundo. Pues pasemos al segundo tema y tiene que ver precisamente con el páramo de Santurbán. Porque recuerden que allá están precisamente, de allá se surte, ese sector de esa zona se surten los afluentes que nos dan el agua aquí. Al millón doscientos mil habitantes que según dicen está proyectado por el DANE, viven en esta zona de Santander. A ver, Sergio, inicialmente hagamos un panorama. Usted que estuvo en la Secretaría de Planeación, ¿en qué quedó el tema del páramo Santurbán? ¿Se está haciendo explotación? ¿No se está haciendo? ¿La delimitación sirvió o no ha servido? Bueno, Juvenal, yo creo que este es uno de los puntos que más nos ha hecho reflexionar como ciudadanía al futuro. Yo creo que por primera vez en la historia reciente de Santander, de Bucaramanga, del área metropolitana, hubo una gran movilización, una conciencia colectiva alrededor de lo que sucedía en el páramo y el efecto que eso iba a tener en la vida cotidiana de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Así que ese grito que tuvo lugar con las marchas, con la movilización de academia, de gremios, del sector social, del sector político, pues fue un hito, de hecho, un hito no solamente local, departamental, sino un hito de escala nacional, incluso internacional. Hoy internacionalmente se conoce al páramo de Santurbán y hay ayudas de organismos multilaterales para el páramo de Santurbán. Sin embargo, esa espuma de movilización fue bajando y decantó en una delimitación de los páramos que hizo el Instituto Von Humboldt en un plan de desarrollo nacional de Santos I, el primer gobierno de Santos, en donde se decía que no se podía hacer explotación minera en los páramos, pero sin una delimitación. Entonces, eso dejó, digamos, un vacío bastante grande. Luego entra el Von Humboldt y hace una delimitación que finalmente, hoy por hoy, esa delimitación deja más dudas, más preguntas que respuestas. Lamentablemente, hoy ni el inversionista privado, ni las comunidades agrícolas que han vivido allí de la siembra de la cebolla, de la papa, etcétera, ni las autoridades locales ni departamentales han podido aterrizar muy bien esa realidad. Yo creo que al gobierno nacional le cabe una responsabilidad enorme porque generó toda una expectativa frente a una norma, a una delimitación, pero no generó las condiciones, las herramientas, los instrumentos de política pública para permitir que eso fuera una realidad. Hoy tenemos un riesgo enorme con la minería informal, la minería ilegal, en áreas que se supone no pueden estar explotadas. Hoy la minería formal, la gran minería, sabe, por supuesto, que no puede hacerla dentro de las líneas de páramo, pero está todavía esperando las reglas de juego para poder entrar allí y nosotros como ciudadanía estamos expectantes a ver qué va a decir la Agencia Nacional de Licencias Ambientales en esa etapa de exploración. Todavía no hay, usted me preguntaba si hay extracción ya de oro en gran volumen de estas mineras. Hoy, por ejemplo, Minesa, que es la gran minera que tiene asiento en nuestra región, pues hoy no tiene actividad como tal, sino está haciendo la exploración. Nosotros, como ciudadanos, como que hicimos esa movilización, que generamos esa conciencia colectiva, tenemos la obligación de hacerle seguimiento, no descuidar ese proceso y generar ese equilibrio entre un desarrollo que no afecte el medio ambiente, pero que genere las condiciones, por lo menos, para la comunidad. Porque es que yo no puedo, a través de un decreto o de una norma, decir, no, ya no se puede sembrar papa ni cebolla, ni hacer pequeña minería por fuera de la línea de páramo, porque sí, uno tiene que ser responsable con las comunidades y con su desarrollo. Claro, yo creo que hoy no hay nadie en Santander que diga que en Páramo de Santurbá se puede hacer minería. Yo creo que el que diga eso está fuera de foco. Lo que sí necesitamos hacer es responderles a esas familias, cientos de familias campesinas que hoy quedaron al garete, o cientos de familias de pequeña minería, minería artesanal, que están sin posibilidades de hacer una actividad económica responsable y que están a puertos también de entrar en una economía informal o incluso ilegal. Bueno, ese es el panorama diagnóstico departamental, pero ¿usted qué tiene de conocimiento, concejal Flores, y qué respondió frente a los cuestionamientos suyos la CDMB, que es precisamente la autoridad ambiental y que tiene asiento en esa zona? No, lo primero es señalar que hoy el riesgo para el páramo y para las fuentes hídricas que nacen y se alimentan del páramo de Santurbán no son la pequeña minería o la minería tradicional, es la minería a gran escala, porque es que Minesa le está pidiendo en este momento una licencia ambiental a la ANLA que consiste en crear una serie de túneles por debajo del páramo sobre la cota, poder desarrollar unos socavones, unas avenidas, porque tienen que entrar bolquetas y se supone que van a haber bolquetas de entrada y de salida por debajo del páramo, para poder romper la roca van a colocar explosivos, la roca cuando cae interrumpe el ciclo hídrico del agua y además de ella misma se emanan metales como el arsénico, como el cobre, que van a las fuentes hídricas y acidifican el agua, entonces aquí qué es lo que pasa, que esos metales pueden llegar aquí al acueducto metropolitano donde está la bocatoma, porque es de allí donde se nutre el acueducto, donde se nutre el embalse del río Tona y puede haber esta gran contaminación, nosotros hemos tenido minería tradicional y obviamente tiene su impacto ambiental, pero no va a generar este impacto, porque es que Minesa está planteando sacar 91 millones de onzas de metales y entre eso está planteando más de 9 millones de onzas de oro y lo que se calcula es que para sacar una tonelada de piedra solamente se alcanzan a sacar máximo 6 gramos de oro, entonces cuántas toneladas tiene que sacarse de allí de la zona de Sotonorte para poder extraer estas grandes cantidades de oro, entonces nosotros qué fue lo que le preguntamos a Martín Camilo, le dijimos, hay una preocupación y es que Minesa se nos convierta en el Oebrecht bumangués, ¿por qué? porque es que Minesa le viene dando a todo el mundo y entre esos hizo una serie de convenios, una serie de contratos con la CMB para estudios de la biodiversidad, de la fauna y la flora, para inversión social, para el tema de minería sostenible y luego la CMB debe conceptuar ante la ANLA sobre si dar o no dar esta licencia, entonces le decíamos a Martín Camilo, ¿es verdad que él firmó estos contratos? ¿por cuánto tiempo lo firmó? y efectivamente así lo reconoció, ¿qué pasa? pues que él está moral y política y legalmente en un conflicto de intereses y entonces no puede conceptuar de esta manera, yo le pregunto a Servinardo y ahí está la pregunta para Servinardo, usted sabe porque yo lo vi en el periodo de Corregión y usted qué opina de esto, que la gobernación también está ahí, cuál fue el papel de la gobernación con Minesa, es más, hoy también se lo decíamos al director de Cultura Bucaramanga, el doctor Néstor Rea recibió dineros el Instituto de Minesa y así vamos a mirar, la ESAT recibió dinero de Minesa y lo que estamos encontrando es que Minesa está repartiendo grandes cifras de dinero por todas las entidades públicas de Santander y entonces con qué moralidad luego le vamos a decir, oiga señores, no nos vengan a contaminar el agua. Oiga, con toda... Usted también recibió, ¿no? No, para nada. Ojalá. No, 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 mire, la gobernación, y yo tengo que decirlo mientras yo estuve, yo creo que el gobernador esté en la misma línea, no hizo ningún convenio con Minesa, sin embargo, lo mismo, o sea, yo creo que no se trata de satanizar los temas, sino de analizarlos con criterio. No creo que la CDMB vaya a perder el criterio técnico que ha tenido y que ha sostenido durante los últimos años porque hace un convenio con una empresa que está legalmente establecida para hacer un inventario del recurso natural, hacer unos inventarios del ecosistema estratégico y que, por supuesto, eso no la va a dejar por fuera de hacer unos análisis, digamos, objetivos. Yo creo que más ojos que los que va a tener o tiene la actividad minera en Santurban no hay y creo que la objetividad no pasa porque una empresa, además, yo se los digo de esta manera, Minesa es una empresa de la ciudad de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes, pero es de la ciudad. Y entonces, estos señores árabes, pues obviamente tienen muchísimos recursos y tienen unas obligaciones o se han impuesto obligaciones desde el punto de vista de desarrollo social que qué bien y bienvenidos esos recursos. Ahora, que no piensen nuestros señores de Minesa que porque por responsabilidad social empresarial están aportando para el desarrollo de la comunidad en donde están pensando desarrollar un proyecto minero, entonces nosotros nos vamos a arrodillar. Esa historia ya pasó, eso pasó en la época de la colonia y de la conquista aquí a nuestros indígenas, pero esa lección ya la aprendimos. Nosotros no vamos a dejar ni arrodillarnos porque una empresa, por sus labores de responsabilidad social empresarial, pues haga, qué sé yo, incluso el tema, ellos nos han manifestado o en algún momento manifestaron que ese problema del acueducto rural, de los acueductos rurales, ellos pueden ayudar a financiar o a colaborar en la implementación, pero que no se equivoquen los señores de Minesa con la sociedad santandereana. No vamos a arrodillarnos frente a la posibilidad de que nos vayan a contaminar el agua si es que se prueba técnicamente que el proyecto no es viable desde el punto de vista del impacto que tenga en el agua que consumimos los habitantes del área metropolitana. No satanizar los temas, analizarlos con una lupa y con un criterio técnico y con una rigurosidad que nos permita tener la tranquilidad como sociedad de que los proyectos que se vayan a desarrollar desde el punto de vista de la minería cumplen con los estándares mínimos de calidad y que nosotros vamos a ser los primeros vigilantes para que eso suceda. Entonces, concejal, yo sí le quiero decir una cosa adicional a este tema. Creo que este asunto del páramo ya está, digamos, ya hay un blindaje, ya hay unos blindajes sociales, pero creo que hace falta y no sé si usted se ha pronunciado sobre el particular, espero que así sea y que le haga ese control político también a la administración municipal de lo que sucede después de que recibimos el agua pura, el agua limpia del páramo de San Turmán. ¿Qué sucede en Bucaramanga y en la área metropolitana? ¿Cómo estamos afectando el ecosistema, por ejemplo, el Río de Oro? ¿Qué está sucediendo con el tratamiento de las aguas que llegan del páramo de San Turmán que son utilizadas por toda el área metropolitana de Bucaramanga? ¿Y cómo las estamos entregando? Pues así de sencillo, estamos matando el Río de Oro a su paso por el área metropolitana porque más del casi 70% de lo que está llegando a la meseta de Bucaramanga no tiene un tratamiento para que se descarguen las aguas en el Río de Oro. Estamos matando el Río de Oro y yo la verdad no he escuchado al concejar hablar de ese tema. Pero ese casi fracking externo, por decirlo de alguna forma, que usted ha pintado de parte de las mineras, ¿puede estar afectando hoy, hoy o eso es como a futuro? Porque hoy, ¿cómo está llegando el agua? A propósito de lo que pregunta Sergio Gisnardo. Sí, Sergio Gisnardo dice algo muy importante y es que Minesa se puso el nombre de empresa minera santandereana, pero realmente es una empresa de uno de los países más ricos del mundo cuya capital es Dubái, ¿cierto? los Emiratos Árabes. Entonces uno no puede poner al ratón a cuidar el queso, ¿cierto? Uno no puede ir a decirle, venga, que un país que tiene un interés netamente económico, decirle, no, usted va a ayudar a cuidar el ambiente y va a ayudar a ser sostenible el páramo. Yo pienso que ahí no podemos pecar por inocentes porque nos pasa lo que pasó con Ecooro y es que hoy Ecooro cuando no le dieron lo que ella quería está demandando por 200 millones de dólares a la nación. Entonces a nosotros sí nos toca tener unos ojos bien abiertos con esta empresa y estar muy pendientes como santandereanos de que no nos vayan a quedar luego una gran cantidad de socavones y de ríos contaminados y además de que se sequen algunas zonas lagunares del páramo. Y frente a lo que está haciendo la alcaldía, claro, nosotros mismos metimos unas metas en el plan de desarrollo que es que se cumpla lo que dice la ley 99-93 y es que el municipio tiene que comprar hectáreas de páramo, tiene que ayudar a cuidar el páramo con el 1% de los ingresos de libre destinación. Nosotros tenemos que para el año 2017 esta cifra asciende a los 3.221 millones de pesos y nosotros le estamos diciendo a la alcaldía rápidamente empezar a ejecutar ese contrato que ya se acordó que es con un convenio con el acueducto. Pero también hay que hacer reforestación, hay que hacer cuidado de hectáreas de bosque porque lo que sabemos científicamente es que por cada hectárea de bosque se produce un litro de agua por segundo. Entonces hay que reforestar y hacer más grande el bosque y desde luego que hay que en esos convenios apoyar a la población de Sotonorte porque efectivamente ellos tienen un reclamo que tiene gran medida de ajusteza y es bueno, si no hacemos minería, si hay una zona de páramo protegida, pues ¿de qué vamos a vivir? Pues ahí están esa responsabilidad ambiental y esa corresponsabilidad ambiental no solamente del municipio de Bucaramanga sino de todos los del área metropolitana y de la gobernación para poder ayudar a nuestros campesinos y campesinas de Sotonorte. Bueno, y no digo nada del río de oro. Y que quede claro que Sergi Viznardo no sabía, ¿no? Yo no oí una foto, yo no oí una foto del periódico. Ah, no, pues obviamente, y te tengo que aclarar eso, que nos invitaron, los de Minesa, nos invitaron como gobernación a presenciar la firma de un convenio entre Minesa y la CDMB para hacer un estudio de unos ecosistemas estratégicos y obviamente debían tener una colaboración de la gobernación de una información departamental. Pero, ojo, no se me confunda, concejal, nosotros no podemos arrodillarnos frente a unas ayudas, a unos aportes que además, pues, si los van a dar, bienvenidos, pero que no se equivoquen, los señores de Minesa, nuevamente lo repito, pero nos quedó debiendo la respuesta sobre el efecto. O sea, estamos mirando el problema aguas arriba, muy bien, ya está diagnosticado, hay muchos ojos, pero aguas abajo está totalmente desprotegido. Hay tres preguntas pendientes para el concejal, vamos a unos mensajes de interés, pero ya retornamos, es cortica, cortica la pausa. Ya volvemos. Desde el centro de la capital santandereana, informando los hechos que son noticia en Bucaramanga y su área metropolitana. Esto es Noticias TBC, nuestras noticias. Amigos televidentes de Televisión Ciudadana, les saluda Oscar Buenostrada para invitarle los sábados a partir de la una de la tarde y los domingos a las cuatro a disfrutar de acordeones. Acordeones, lo mejor del vallenato. Acompáñanos. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al trancón de la noche todos los días de lunes a viernes de 7 y 45 a 8 y 30 donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TBC, donde la comunidad se ve. Las 10.48 minutos estamos en Corrillos analizando hoy el tema, el panorama del agua en el área metropolitana de Bucaramanga. Ya hablamos del mínimo vital. Hablamos también de, digamos, el tema del páramo Santurbán y cómo podría estar afectando hoy un posible caso de Odebrecht a través de Minesa, que lo ha revelado el concejal Jorge Flores. Pero, para culminar, tres preguntas claves a propósito todavía que nos falta un tema y es la venta de las acciones del acueducto que anunció el alcalde Rodolfo Hernández. Pero esas tres preguntas. La primera, Tergis Nardo. Bueno, concejal, nos rasgamos las vestiduras y hemos hecho un trabajo como sociedad muy bueno para defender el páramo y debemos seguir haciéndolo, indudablemente. Pero el efecto que tiene el paso por Bucaramanga de esa agua que llega de Santurbán y cómo la entregamos a un ecosistema como el del río de Oro, pues está todavía en una deuda enorme por resolver. El río de Oro muere prácticamente a su paso por Bucaramanga por los efectos que tiene en el uso y en el consumo, en la industria, etcétera, del área metropolitana. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿O solamente estamos mirando una parte del tema y la otra la estamos olvidando? Bueno, ahí es buena la pregunta porque el profesor Jairo Puentes Bruges, que es un columnista y ambientalista reconocido acá en la ciudad, hizo unas tomas de muestras de agua donde muestra que el pH que tiene la afluente del río de Oro está por debajo de los niveles para que haya vida dentro de la misma afluente. Nosotros que hemos metido una meta dentro del plan de desarrollo que es cuidar las fuentes hídricas abastecedoras de agua, retomar su cuidado, su reforestación y en ese sentido la Secretaría de Salud y Medio Ambiente le hemos reclamado que cumpla con ello para poder y también fortalecer las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero nosotros lo que decíamos ahí concretamente es la contaminación. Obviamente también hay unas industrias acá en el área metropolitana que contaminan el agua que muchas personas no cuenten con redes de alcantarillado inviertan las aguas residuales directamente a esta fuente hídrica, genera contaminación y por eso nosotros también llamamos la atención de la empresa de alcantarillado En Paz para poder dar ese cuidado y a la CMV a esta fuente hídrica. Entonces el llamado no solamente con el páramo de Santurbán sino que la vida está alrededor del agua. Bueno, consejero... ¿Pregunta pregunta? Pero para hacerle un comentario ahí. Yo creo que debemos dejar tanta jefatura de gobernanza en Bucaramanga y pasar a temas como el que propusimos desde la gobernación de Santander, la gobernanza del agua. La gobernanza del agua... Es que cuando usted habla de la jefatura de gobernanza como que me viene el nombre de Manolo. No, 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 yo le quiero meterme en Honduras. Estamos hablando del agua. Pero, concejal, usted que hace parte de la coalición, usted que hace parte de esa junta directiva que tiene un alcalde, un gobernante, en el caso de la alcaldía del consejo, que apoya las políticas del alcalde, ¿a usted no le da pena que usted ha defendido desde siempre, yo lo conozco a usted desde la universidad, y siempre su tema de lo público y la defensa de lo público, que salga el alcalde a decir voy a vender un trocito de quizás la empresa de la que nos sentimos más orgullosos los bumangueses y los habitantes de la área metropolitana? O sea, ahí ya no hay un conflicto ideológico, de fondo, profundo, que políticamente usted todavía está acompañando a una administración que hoy pretenda vender lo público cuando usted ha sido un defensor férreo de lo público. Porque vender un trocito es privatizar, independiente del trocito. Sí, nosotros ahí con toda independencia le hemos dicho al alcalde de Bucaramanga no hay que vender estas acciones, al punto que la gerente ya ayer en el Consejo Bucaramanga dijo esa es una de las opciones que estamos estudiando. Pero yo también le recuerdo, doctor Servinardo, que es que el caos que generó esta debacle que tiene hoy el acueducto fue la corrupción que hubo del Partido Liberal de la anterior administración que nos planteó un embalse en un principio por 130 mil millones de pesos. Y con Alvías, que hoy está siendo investigado por la Fiscalía, también por casos de corrupción, fue el que nos llevó a un costo final de más de 360 mil millones de pesos de sobrecosto. Además de los sobrecostos en la planta de tratamiento de angelinos, que está también en la zona rural. Y hay una serie de cosas que han llevado al acueducto a una situación difícil. Nosotros no estamos de acuerdo, espéreme, Sergio, nosotros no estamos de acuerdo y seguimos con el principio de la defensa de lo público y compartimos, Juvenal, lo que tú dices. Abrir un poquitico la puerta a la privatización cuando nos demos cuenta viene otro alcalde y nos pasa lo de Ecopetrol. O este mismo nos pasa que ya no son solamente el 3.94, sino puede ser ya el 50%. Entonces nosotros lo que decimos es precisamente la gobernación, doctor Servinardo, le estamos diciendo, Díez, si está muy preocupado por el acueducto, pues salga y diga, nosotros ponemos ese rubro, las acciones no pueden costar a más de 20.000 millones de pesos porque el precio comercial, el precio que está hoy de cada acción es de 100 pesos y el precio comercial creo que no asciende a más de los 1.200 pesos. Entonces son 11 millones de acciones. Eso no es una cifra tampoco que en el presupuesto de la gobernación, digamos, no podemos entrar a solventar y así obviamente cumplir con las deudas que tiene el Banco, Banco Colombia y Banco Bogotá, porque si no vamos a tener que la banca privada sí se va a quedar con más de 3.000 millones de acciones. Pero la pregunta aquí no solamente es de responsabilidad, de echarle la culpa al de atrás, pues es muy sencillo. Aquí la pregunta clave del doctor Estrell Gisnardo tiene que ver con su pensamiento ideológico. ¿Usted qué hace al lado de un alcalde que quiere privatizar una empresa cuando el polo democrático que es su partido y usted que se ha venido vendiendo como una figura de disierda, usted va a estar al lado de ese alcalde que quiere acabar con una empresa pública? Mire, gobernador, vuelvo y repito lo anterior. Nosotros hemos actuado con total independencia ayer. Mire, más, el concejal del Maimé decía uy, usted le da muy duro a la administración con el debate del agua el día de ayer. Nosotros le hemos dicho a Rolfo, nosotros compartimos la lucha contra la corrupción y la ética en el manejo de los recursos públicos, pero nosotros no compartimos ni la venta de las acciones ni cretarle presupuesto a la inversión social para desarrollar otros proyectos de la alcaldía. La alcaldía tiene y no hemos estado en oposición al alcalde porque ya hay una oposición bastante grande liberal que tiene pues una enconada pelea con el alcalde de la ciudad en la cual nosotros pues no hacemos parte. Nosotros defendemos los derechos de la gente. Pero a mí me parece que ya eso es como como ganar indulgencias con la de María Sajera. O sea, que porque los liberales ya están haciendo la oposición y yo también voy ahí. Jorge, no, no, yo es que yo no estoy en oposición a la administración. Nosotros lo que decimos de lo que está bien lo apoyamos y lo que está mal como el tema de la venta de la acción y de la acción no lo apoyamos. Pero no hemos visto ese pronunciamiento a los que nos tienen acostumbrados, los de izquierda, los del polo, que salen con un pronunciamiento. Mire, lo hicieron los del Partido Verde, los de la Alianza Verde, salió Amador ahí solito por las redes. Yo creo que nos toca ser más contundente, Jorge, y usted tiene razón. Es decir, y Rodolfo, si iba a ser alcalde, él sabía cuál era la ciudad a la que se iba a enfrentar, la administración, las cifras. Y precisamente en las propuestas de gobierno que se hicieron en ese momento, pues claramente había una ruptura, un divorcio frente a lo que venía haciendo la administración de lo público en Bucaramanga frente a lo que estaba proponiendo Rodolfo, o en mi caso. Eso era evidente. Es decir, ahora no se puede salir que con esa excusa, que es que como administraron mal en el pasado, entonces nos toca vender lo público, creo que es la peor excusa. Y que entonces no son las acciones realmente de la alcaldía, sino son unas acciones del acueducto que fueron readquiridas. Yo creo que esos son sofismas y son maneras de vender de manera artificiosa, con artimañas, una realidad de apuño. Y es que lo público se debe proteger. Y si nosotros no somos capaces de administrar una empresa pública de manera eficiente, de manera eficaz, con efectividad, pues apague y vámonos. Bueno, además que la gobernación tiene un muerto también encima que es el Ferticol. Así que echarse otro es muy complicado. No, no, no. Y es que la responsabilidad es de la alcaldía de Bucaramanga. Obviamente hay una concurrencia que puede hacer la gobernación, pero no podemos entonces decir ah, no, entonces si la gobernación te no ayuda entonces vendemos. No, pero el aporte propositivo fue precisamente lo de Lebrija. Es que poner la plata para llevar agua a Lebrija me parece bien importante. No solamente el tema de plata, sino el tema conceptual, el tema de la gobernanza del agua es todo un esfuerzo para que en el departamento de Santander entendamos que el agua es un tema vital. Y ahí usted lo puso sobre la mesa muy buena hora en este programa juvenal. El tema del acueducto de Bucaramanga debe ser esa defensa férrea de lo público, pero alrededor ni más ni menos que del agua. Es que no estamos hablando que es la empresa pública de, no sé, hilanderías o de zapatos. Es la empresa pública de el agua. Por favor, entendamos que este es el líquido vital, que es la vida misma la que está en juego de todos los santanderianos, de todos los bumangueses. Entonces, yo creo, concejal, conociéndolo, admirando su trabajo, sabiendo del compromiso que usted tiene con esta ciudad, conociéndolo como lo he conocido, estoy de acuerdo con Juvenal. Nos ha hecho falta ese pronunciamiento. Más perreque. Sí, yo creo que nos falta más. Yo sé que a usted fue bastante duro en el consejo, pero esperamos más, esperamos más frente a ese tema de defender, usted que está en el cabildo municipal, defender a los bumangueses de esa intención que por muy buena que parezca, creo que en el fondo, en el trasfondo, lleva un peligro enorme para el futuro de esta ciudad. Seis, regalémosle 30 segundos antes de que se nos termine el programa, 30 segundos por lo menos para que él se defienda. 30 segundos. Claro, claro que sí. Mire, televidentes, tenemos unos principios y esos principios nos dicen que esos principios son irrenunciables y un principio es la defensa de lo público. Nosotros, también un principio es la lucha contra la corrupción y nosotros hemos dicho al alcalde, lo dijimos en vanguardia liberal, lo dijimos claramente, no a la venta de las acciones, esa no es la salida a la crisis que tiene el acueducto, ni siquiera la del 3.94 y se lo dijimos al alcalde claramente, esas acciones también son del municipio porque la mayor parte accionaria del acueducto es el municipio de Caramanga, luego no podemos decir que eso es solamente el acueducto, pero también nosotros efectivamente estamos diciendo con la asamblea de trabajadores, cara a cara, estaba la gerente de la obra, estaba el alcalde y estaba yo sentado frente a los trabajadores, pero nosotros finalmente creemos que podemos mantener esta empresa como pública y que esto finalmente no se va a dar, pero lo que sí decimos juveniles, nosotros no vamos a convertirnos piedra en el zapato para temas, una posición que no sea constructiva, que simplemente sea decir ataque, ataque y bótele negativo al alcalde porque podemos torpear los programas sociales que necesita la comunidad, entonces, hacemos un control político, pero tiene que ser propositivo de salida, de soluciones para la gente. El panorama del agua en el área metropolitana de Bucaramanga hoy analizado con nuestros panelistas Sergis Nardo Muñoz y el concejal Jorge Flores. Yo los invito para mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Corrillos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.